¡Michael, por Dios! ¿Qué estás haciendo? La muerte no existe. ¡Es una pabra! Michael, estamos tú y yo solos, mi vida, y te quiero. Dame el alta médica. Necesito trabajar. Quiero estar en la clase. Nuestros hijos están esperándonos. En el bosque están esperándonos. Lo siento muchísimo, pero no puedo dudarte al alcalde. Profe, ¿estás bien? Yo fui a pasar algo. ¡Os quiero!